¡Hombre! ¡Hereshiki, America! ¡Great! ¡Oh, come on, baby! Nevada, elco El coro, el coro ¡Todo el coro! Café marcaba tenis cinemato, elco ¡Eco da! ¡Ah, eco! ¡Hala! ¡Hala! ¡Igó, caballo, vine, bonanza! ¡Hapá! ¡Tonden, atrasarararán! ¡Tadarinataran! ¡Titititi! ¡Titititi! ¡Tit! ¡Titititi! ¡Tititir intéressant! Vale, vale, tan dillak es que ha pues vula, ¡homenz de musiqua egin! Ojo al Cristo, Señor, ikus riña bat, ikus tenis iris. He un man carromato bat, se ir zangotea guztió li dena. Hos en investigatzea. ¡Ay tu Christ! Am tu Christ, ¿saltá? Am tu Christ? ¡Ay, tú, Christ! ¡Aguaberí! ¡Chulnorriza ni chuliera gacha, eh! ¡Kawaiya! ¡Es orren chulnorriza! ¡Ranger de Tuzas! ¡Vai! Ni Miquel su, ni Ramón. ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Kaiser Ramón! ¡Sermo dos! ¡Ramón, ¿nungo vas a dar? ¡Lumocoa! 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 ¡Dala centra de lo que supisquebate! ¡Vece no me ha dicho que hasta, Raymón! ¡Iy cyan! ¡Vaya intensiva! ¡Ah! ¡Cuidante intensidad de la vida! la suerte armado en du, eh? Mbre, mbre, es que... Oito tengo y arpaco. Hola, lejos, arratu chumbe, geupeco lequido, eh? Ah, ¿sí? ¡Ostras! Dasan atrapada usorrik izterrak. Juei, baina usted gorgiza, joa. Bisokan bieldetan dula guaina arrastakaman, oye, no eski? Guaina inoestia, guaina imobili zotezio, guaina lurra puta golleta. Markatu golleta, marcha. Alfonsxo, hori behar dute hoi markatu. Markatu nola, con amor, eh? Markatu musu batekin bakarrik. Gua, el duda, uker, psss, 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 psss. Ka esin alzaie, pinta tu. Bili, hau, este colore batekin, oin berrein. Giza, joa. Ai, 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 ai. Mine maez ya guztetxekin. Giza, joa. Giza, joa. Giza, joa. Giza, joa.